Demasiado preocupados por la austeridad, por bajarle a los gastos, según lo declaran a cada rato, el Poder Legislativo de Guanajuato, el Congreso del Estado, le pagó 44 mil pesos de colegiatura por un cuatrimestre para estudiar un doctorado a Carolina María Medina Vallejo, quien es la secretaria particular del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el panista Héctor Jaime Ramírez Barba. Bueno, Carmen Pizano tiene toda la película de esto que pasó, donde se ve que la austeridad no importa mucho cuando se trata de los cuates. Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo, gracias. ¿Hoy le van a pagar la colegiatura cada semestre? Eso es lo que, bueno, ayer, de acuerdo con las declaraciones ya... Cuatrimestres. ...de Héctor Jaime, él comentaba que no, que porque los lineamientos ya no lo permitirían. Va a buscar una beca de Conacyt. Pero sí, sí llama mucho la atención este pago de 44 mil 480 pesos del cuatrimestre, del primer cuatrimestre del doctorado de Carolina María Medina Vallejo. Déjame comentar, Arnoldo, que en el tabulador del Congreso del Estado, ella aparece como asistente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Sin embargo, pues, ella labora como secretaria particular de Héctor Jaime. O sea, uno es el puesto que tiene en el tabulador y otro es los... La función que realiza. Exactamente. Y por este trabajo que realiza, o por este nivel tabular, como asesor A de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, recibe mensualmente poco más de 45 mil pesos brutos, que ya neto se hacen como 34 mil 317 pesos. Pues a su sueldo no es malo. No. Podría pagar su colegiatura perfectamente. Exactamente. Y bueno, si lo comparamos con el sueldo que tiene un asistente promedio de un diputado, bueno, pues ella prácticamente lo duplica, ¿no? El que tiene por ser la asistente del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Pero bueno, ayer también le preguntábamos a Héctor Jaime Ramírez Barba si estos 44 mil 480 pesos cubría todo el cuatrimestre o cubría la inscripción, bueno, ¿qué cubría? Porque la factura de la que nosotros tenemos copia seguramente señala que es por concepto de colegiatura, primer semestre al doctorado. Y él dijo desconocer qué se cubría con ese pago de los 44 mil 480 pesos. Ahora, ¿el pago se lo aprueba toda la Junta de Coordinación o solo Héctor Jaime? ¿Cómo ocurre el trámite administrativo? Es que ya, bueno, está adscrita a la Junta de Gobierno, pero de donde salió el recurso, de acuerdo a lo que comentó ayer Héctor Jaime, fue del Grupo Parlamentario del PAN. Y que este mismo apoyo se da para el resto de los servidores públicos. O sea, han dado más becas. Sí, comenta que le preguntábamos de cuánto y a quiénes, pero comento que no tenía el dato preciso, ya lo solicitamos a través de acceso a la información pública para conocer exactamente a quiénes más les han dado becas. O sea, no te lo quisieron dar así nomás, hay que ir por acceso. Pues es que me decía que no tenía el dato, que no tenía a quienes se les había dado, pues mejor nos vamos a la segura por acceso, ¿no? Para tener... Claro, tenemos ese recurso, no tenemos que estar esperando. Pero debería ser transparente. Los apoyos que da el Congreso, ¿no? Deberían estar hasta en la página web. ¿Y de qué partida? Porque también le preguntábamos de qué partida sale. A ver, ¿no es este el Congreso Transparente? ¿Cómo le llaman, Carmen? Sí, el Congreso Transparente, exactamente. ¿Parlamento abierto? Ajá. Los vidrios que pusieron ahí dicen que son para la transparencia, etcétera. Y no se ve claro. Pues, ayer me comentaba, ahí están todas las partidas en la página. Bueno, comentarte, yo me puse a revisar las partidas y, por ejemplo, encontré que para capacitación de manera expresa solamente se establece que eso para los diputados. Cada diputado tiene más de cuatro mil pesos mensuales para capacitación que anualmente se hacen más de cincuenta mil pesos. Entonces, eso es, pero para la capacitación de los diputados no encontré ninguna partida que dijera para el personal que elabora, para el grupo parlamentario o para el Congreso. Lo que sí encontré son los gastos de operación por grupos parlamentarios. En el caso del Partido Nacional tiene más de ochocientos mil pesos de partida para gastos de operación mensuales. O sea, anuales es más de ochocientos mil pesos, pues más de un millón de pesos lo que ejerce anualmente el grupo parlamentario del PAN. Entonces, ayer Héctor Géme decía que ellos le apuestan a la capacitación constante de todo el personal y que por eso, bueno, se brindan este tipo de becas. Tenemos un inserto... Pero de todo, todo, todo o no más de algunos. Es que, bueno, él hablaba a título de grupo parlamentario del PAN. Yo ojalá... Por eso, eso se comprueba si me dices, hay diez becados y unos van a estudiar maestría, otros van a terminar la primaria, otros van a hacer... Hay unos diputados que necesitan terminar la primaria, por cierto. Pero que nos dé los elementos para poder juzgar, ¿no? Sí, exactamente. Él comentaba que, por ejemplo, de diputados, quien está haciendo un posgrado actualmente está Álvarez Brunel, Juan José Álvarez Brunel, el de San Miguel de Allende. ¿Y se lo paga el Congreso también? ¿Perdón? ¿Se lo paga el Congreso? Es que esas partes no me especificó porque me decía que... Vamos a tener que esperar a que lleguen tus respuestas. Sí, sí, sí. Y para conocer, porque él hablaba que están haciendo doctorados los asesores, que están haciendo maestrías, que acaba de terminar su maestría, por ejemplo, Lona, el coordinador de asesores, no sé su nombre, Jorge Jiménez Lona, el coordinador de asesores que acaba de terminar su maestría. ¿Es el yerno de Juan Manuel Oliva? Exactamente. Jiménez Lona, sí. El monto exacto, porque finalmente, pues sí podrán estar estudiando maestrías, podrán estar estudiando doctorados, pero que se les trague 44 mil 480 pesos por un cuatrimestre. Me parece que... Y que, bueno, tampoco se especifica si solamente es la inscripción o la colegiatura de los cuatro meses. Mira, pueden... Son soberanos, pueden hacer lo que quieran, la gente lo puede juzgar, bien o mal, pero el tema es que sea transparente, que lo informen, primero que nada. Y creo que tú lo descubriste porque lo investigaste y no porque estuviera ahí a la luz pública, ¿no? Sí, efectivamente. A través de una solicitud de acceso a la información que yo hice, buscando otras cosas, pero me encontré con esto. Yo iba por... Felicidades, Carmen. Muy buen trabajo, muy buen ojo periodístico. Pero, pues bueno, ya nos encontramos también con esta factura. Y, bueno, teniendo las palabras de Héctor Jaime Ramírez Babas, ¿te parece? Vamos a escucharlas. De acuerdo. Ahí justifica un poco por dar este tipo de becas. O lo intenta. Vamos a escucharlo. Cuéntate primero que el Grupo Parlamentario Nacional tiene como eje central de todo su personal la capacitación. Este apoyo dado a Carolina Medina, como se ha dado a muchos más de Grupo Parlamentario, puedo dar la lista de los que han estado en su puesto. Este se hace en el marco de las políticas de austeridad, tanto las vigentes de 2016 como las vigentes de 2017, y cubre con lineamientos normativos que marca para capacitación. Entonces, no se contrapone, porque está dentro del marco de la ley y yo creo que la formación de recursos humanos debe ser un elemento clave. Y entonces, grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Nacional, así lo hemos hecho, y lo mismo apoyamos a quien está haciendo la licenciatura, como en este caso, un doctorado. Eso tiene un límite. Entonces, ahorita lo que se está haciendo es todo perfectamente dentro de los lineamientos, dentro del cuadro de la ley, y con este compromiso que te comento, de que toda la gente que integra el Grupo Parlamentario se siga formando, se siga desarrollando. Bueno, dice que te ofrece la lista. Yo creo que sí, tómale la palabra y busca ahí a sus asistentes y que nos pasen la lista, ¿no? Si no, ya vamos por acceso. Bueno, ya se presentan las solicitudes. Bueno, solo falta que como Samarripa, que me ofreció a mi entrevista desde hace dos semanas y todavía no es posible realizarla, que sea la misma técnica. Pues, a mí también me ofreció una lista, ¿te acuerdas? De las del armamento y de los vehículos decomisados y tampoco hay respuestas a Samarripa. Pero bueno, sí, tienes razón. Antes de acceso, ojalá podamos tener... ¿O las dos vías? ...este listado, ¿no? ...del grupo parlamentario del PAN de a quiénes y por cuánto se les ha apoyado para poder seguir con sus estudios de posgrado. Y bueno, comentar también que todo esto se da en un marco de austeridad, o al menos así ha anunciado, fue el legislativo, fue el 23 de enero. Tres días después de que se pagara esta factura de 44 mil pesos para Carolina Medina. Y comentaste que hicimos la cuenta ayer y estos ahorros generados no representan ni el 2% del presupuesto total que tiene el Congreso del Estado. Bueno, para el ejercicio fiscal... Se me hace mucho 2, debe ser incluso menos. Es menos, es el 1.8%. Porque el presupuesto para el 2017 del Poder Legislativo es de un poco más de 450 y... A ver, ya se me fue el dato, pero... ¿450 millones eran? Sí, eran 459 millones de pesos, creo que sí. 459 millones de pesos y los ahorros que se van a generar apenas alcanzan 12 millones de pesos. Esos 12 millones de pesos vienen de la aportación voluntaria, porque así lo quisieron manejar, aportación voluntaria de los diputados y funcionarios públicos de primer nivel del 8% de su sueldo. Y también de que, bueno, ahora los diputados van a estar pagando sus teléfonos. ¿De cuántos son los ahorros, Carmen? 12 millones de pesos. Digamos, 4 y medio millones es el 1%. Sí, ah, no, perdón, son 659 millones de pesos. El presupuesto. De presupuesto, exactamente. Y van a haber 12. Sí, un poco más del 2%. 1.8, ayer que hacía la cuenta era 1.8% de generar ahorros, pero tienen todavía partidas, Fernando. A mí, ayer que estaba revisando lo de las partidas, me llamó, por ejemplo, muchísimo la atención que solamente la Junta de Gobierno de Coordinación Política tiene una partida de 500 mil pesos mensuales para ayudas sociales y culturales. Estos se suman a los 52 mil pesos que tiene cada diputado para el mismo concepto, para ayudas sociales y culturales. O sea, es decir, supongamos que Héctor Jaime como presidente de la Junta de Gobierno tiene sus 52 millones de... 52 mil pesos, perdón, para ayudas sociales y culturales, pero aparte tiene la bolsa de los 500 mil pesos mensuales para seguir dando ayudas sociales y culturales. No sé si esta bolsa se reparte entre todos los integrantes de la Junta de Gobierno o la maneje estrictamente Héctor Jaime Ramírez como presidente de la Junta. También hay un concepto que se llama gastos de operación de los diputados y es por más de 65 mil pesos mensuales. Todas estas partidas no se redujeron con las medidas de austeridad. O sea, seguimos pagando esos 52 mil pesos, bueno, se podría justificar, ¿no?, ayudas sociales y culturales, pero 65 mil pesos para gastos de operación de los diputados. Ahí supongo que van los viáticos, ¿no?, y sus casos de... ¿La gasolina? Ajá, exactamente. Entonces, bueno, no hay un verdadero ahorro porque los diputados mantienen los privilegios que han venido manejando, ¿no?, y recibiendo además de asegurados médicos mayores, por ejemplo, que tienen y la partida que tienen para apoyos cuando viene su informe y su capacitación también, que son 50 mil pesos mensuales. Muy bien. Informes que a muy poca gente le interesan, por cierto, porque realmente no informan nada. Por ejemplo, no informan de las becas que regalan. Carmen, correctísimo. Pues seguimos pendientes y esperamos con ansias esa lista de todos los empleados de la fracción panista, entiendo que han recibido becas, para ver si son del mismo monto que el de la asistente personal, lector Jaime Ramírez Barba. Así es, estamos pendientes, Arnoldo. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias a ti.